Donde se encuentra el candidato a la alcaldía, uno de los candidatos a la alcaldía de Boquete, Eduardo Elmeyo Rodríguez. Primero que todo, ¿usted va en este momento por algún partido político o independiente? Sí, buenos días Álvaro, buenos días Lizbeca, a todos, a Rolando. Sí, yo estoy en el partido Cambio Democrático, candidato a alcalde. Y el candidato a representante por el Corregimiento de los Naranjos. De dónde, y candidato a representante, de las dos. Sí. ¿De dónde sale precisamente Eduardo Elmeyo Rodríguez en materia política? Bueno, Eduardo Elmeyo Rodríguez es un boqueteño que crece en un popular barrio en el Corregimiento de los Naranjos. Se desempeña como deportista y también entra a la gestión pública como albañil y luego como cobrador de impuestos, donde le ofrecen correr como representante en el 2014, ganando las primarias y la general efectivamente en el 2014. Y hoy día son 10 años que llevamos trabajando, gestionando, de la mano de nuestro pueblo en el Corregimiento de los Naranjos y gracias a Dios. ¿Usted va por Cambio Democrático? El actual alcalde salió como alcalde por Cambio Democrático también, precisamente. Hoy es candidato ¿por qué partido? RM. Ajá. ¿Y usted cree que es correcto ser candidato a alcalde y candidato a representante, señor Rodríguez? Bueno, yo lo veo como una oportunidad. Nosotros hemos demostrado un desarrollo en el Corregimiento de los Naranjos durante 10 años y siempre se ha visto la gran falta de entendimiento entre un alcalde y un representante, ¿verdad? Hay muchas personas que no lo ven bien y lo reconozco. A mí se me brinda la oportunidad de en julio postularme para representante de los Naranjos. En el mes de octubre el partido me ofrece correr para alcalde del distrito de Boquete y yo lo veo como una oportunidad, una oportunidad de demostrarle en base al trabajo que hemos llevado en el Corregimiento durante 10 años, de llevarle equitativamente los recursos municipales y todas las gestiones que hagamos dentro del distrito de Boquete a todos los corregimientos. Si usted gana ambas, ¿qué hace? Si nosotros ganamos ambas, nuestro suplente Walter González, que ha estado con nosotros 10 años y sabe perfectamente todo el trabajo que hay que seguir haciendo en desarrollo en el Corregimiento de los Naranjos, él quedaría como representante de los Naranjos y yo desde la alcaldía desarrollando los 6 corregimientos y brindándole todos los recursos necesarios para que los corregimientos y todos nuestros pobladores tengan la oportunidad de llevar ese agroturismo a todo el distrito. Rolando Micrófono, Rolando Perdón Mire, señor Rodríguez, buenos días Buenos días Quisiera preguntar a usted Mire, ¿cómo ve usted el asunto este de la descentralización paralela? Mire, usted sabe que las juntas comunales, los distritos, reciben fondos del gobierno central y usualmente no son santos los propósitos para recibir ese dinero. Entonces yo quisiera conocer qué opina usted de eso, ¿qué cree que se debe hacer con cosas como esta? ¿Cuál debería ser el papel suyo como representante o como alcalde para transparentar el uso de estos grupos? Sí, la pregunta es muy puntual, de verdad tengo que reconocerlo porque, o sea, nosotros reconocemos que el tema de la descentralización hay que saber llevarlo y manejarlo como gestión dentro de un corregimiento. Parte de la labor de nosotros es gestionar, pero lo triste de todo esto es que la descentralización la han tratado de manejar solamente para el partido en gobierno y ese es el detalle. Yo he tenido la oportunidad de estar desde el 2014 como representante, no he sido gobierno y eso es lo triste, de que estemos en este país y de que una vez ganemos tenemos que entender que somos panameños todos y que todos los corregimientos necesitamos desarrollo. Los Naranjos es un corregimiento de un gran potencial turístico, todos los boqueteños que llegan a Boquete, en su mayoría vienen a ver las cascadas, a disfrutar de los senderos, de la ruta del café, de todo lo que es la producción agrícola, pero necesitamos poder buscar la manera de desarrollar todos estos puntos turísticos. Y si bien es cierto, la descentralización es buena, pero que sea equitativa para todos los corregimientos a nivel nacional. Muy bien. Saludos, señor Eduardo. Boquete es un distrito que ha crecido, que ha recibido gran cantidad de turistas que se han ido a vivir a esta área y que anualmente sigue recibiendo turismo desde distintos puntos del país y a nivel internacional. Hay un tema que he revisado y que sé que es de gran expectativa para los residentes y para los visitantes y es que hay temas con la falta del agua, con la correcta distribución de la misma. ¿Cómo se ha abordado este tema en la actual gestión y de ser usted electo alcalde, ¿aportaría en esa dirección de alguna manera? Sí, nosotros, como en todos los quinquenios, se ha visto el gran problema de distribución de agua, principalmente en el corregimiento Alto Boquete. Sectores como el francés y muchas áreas de este corregimiento no tienen el vital líquido y de hecho nosotros en el caminar hacia la candidatura como alcalde, nosotros hemos visto personas, hemos escuchado personas molestas. ¿Por qué? Porque no tienen agua. Y si bien es cierto, se han hecho jardines que tienen permanentemente el agua potable. Y esto la verdad que es triste porque las personas molestas. ¿Nosotros qué vamos a hacer? Nosotros vamos, una vez estemos en la alcaldía, lo que vamos a hacer es garantizar que el ingreso del impuesto del agua sea solamente para el mantenimiento y distribución del agua potable. Vamos a crear dos cuadrillas que estén permanentemente abasteciendo y viendo cualquier tipo de problema que se dé en la línea de conducción de agua desde los naranjos hasta Alto Boquete. implementar que tengan un equipo tipo retroexcavadora para cualquier situación que se dé y también gestionar la ampliación del sistema hasta el sector del francés. Hoy día solo llega hasta 4 pulgadas desde Bajo Boquete hasta el francés. Nosotros queremos ampliar y buscar la manera de tener una buena distribución y por qué no gestionar un tanque de 100.000 galones en el sector del bosque de la amistad para que el sector del francés pueda tener agua permanentemente. Ok. Importante también el desempleo que hay en Boquete. Se plantea, y lo escuché hace unos días, un malestar por parte de algunos de que se pide dentro de la hoja de vida el inglés. Pero es que Boquete es un distrito turístico donde hay un sinnúmero de personas que el único idioma que hablan es el inglés y hablar inglés no da fiebre, no enferma a nadie, al contrario, es un plus. Y lo otro, el tema de los impuestos, que hay gente quejándose del incremento de impuestos en Boquete actualmente. Sí, bueno, en el primer punto sí tenemos que reconocer que hay una falta de oportunidades de empleo dentro del distrito. Nosotros queremos, nosotros vamos a buscar la manera de que toda la inversión que se esté dando ahorita mismo en Boquete, la manodobra sea local. Eso tenemos que impulsarlo, tenemos que creer en la manodobra local. Hay mucha inversión privada, pero también dentro de las gestiones públicas tenemos que garantizar que la manodobra sea local. Incentivar a todos los microempresarios mediante incentivos fiscales que pueda el Boqueteño surgir y tener su propia empresa. También el tema de la importancia de tener un distrito turístico y de que todos hablen inglés también se basa en la propuesta de nosotros en cuanto a la administración municipal, que es desarrollar y brindarle todos los recursos necesarios a las juntas comunales equitativamente para desarrollar los corregimientos. Y nosotros, al economizar todo este recurso, brindaremos dentro de la municipalidad y diferentes programas, principalmente que los jóvenes, que todos los boqueteños, los adultos, puedan aprender, por ejemplo, inglés gratis durante todo el año. Brindar este tipo de oportunidades para que ellos tengan la facilidad de tener un empleo. Ok. Lo otro que le pregunté, el tema de los impuestos. ¿Cómo lo va a manejar usted? Los impuestos, definitivamente nosotros no vamos a aumentar los impuestos. Si bien es cierto, hay muchas quejas por el alza y principalmente en la tasa del agua se da un incremento, creo que de un dólar hasta la fecha. Y también en todo el comercio. Nosotros tenemos que reconocer que boquete ha sido muy golpeado con todas las crisis que se han dado. Nosotros ahorita mismo dentro de nuestra propuesta no hay un plan de aumentar impuestos. Al contrario, nosotros queremos llevar una tesorería municipal que le brinde un servicio eficiente a todo el boqueteño, de impulsar un crecimiento de oportunidades. Eso es una manera básica de poder tener ingresos dentro de la municipalidad. Si nosotros creamos oportunidades de empleo creando alternativas turísticas y llevar un agroturismo a todos los corregimientos, no solamente en el centro de boquete, créanme que vamos, aparte de darle oportunidad al boqueteño, vamos a incrementar el ingreso dentro de la tesorería y también, ¿por qué no?, pensar en tener un registro vehicular que boquete no lo tiene. Rolando. Señor Rodríguez Peo, que usted está por la región de Los Naranjos. Allí ha habido construcción de algunas casas de políticos y con ello ha llegado el asfalto a muchas de las vías que están allí, incluso agua. ¿Usted conoce de esta situación allá? Sí, nosotros conocemos perfectamente, claro. Esto se da en el sector de camisetas. Hay una parte que pertenece a Los Naranjos, otra pertenece a Guajoboquete. Nosotros no hemos tenido la oportunidad, aparte de que tenemos muchos caminos de producción, no hemos podido gestionar, sino conseguir que el gobierno nos dé proyectos de carretera. Hemos dado mantenimiento, gracias a la gestión de la Junta Comunal y el apoyo del Ministerio de Obras Públicas en cuanto a parcheo y mantenimiento de vías, mas no hemos construido carreteras, no hemos tenido la oportunidad. De hecho, tenemos una muy importante que conecta al corregimiento de Altoquiel al de Bajoboquete, que es una ruta agroturística hermosa, que es de un kilómetro 400 metros, no la hemos podido conseguir. Es una de las pocas carreteras que tenemos todavía de piedra, pero es muy importante y seguiremos buscando la manera de gestionar este kilómetro 400 metros, que créanme que ayudaría mucho a los productores. Y en cuanto a los proyectos de acueducto, nosotros tenemos el acueducto rural de Altoquiel, cual la Junta Comunal siempre le brinda apoyo, el acueducto rural de Alto Lino y el acueducto rural de Orqueta y Palo Alto. Esos son los acueductos que nosotros tenemos en el corregimiento de Los Naranjos. Señor Eduardo, ¿en Boquete tienen algún plan de desarrollo municipal? Eso me interesa en primera instancia identificarlo. Y segundo, ¿cuáles son sus planes y proyectos para seguir impulsando el turismo en la región? Sí, nosotros tenemos un plan municipal. El plan es administrar los fondos municipales, todos los recursos que tenemos dentro de la municipalidad y llevar desde el municipio a todos los corregimientos un desarrollo equitativo. Nosotros tenemos 10 años de trabajar fuertemente como Junta Comunal, de estar tratando de buscar el desarrollo dentro del corregimiento. Lo hemos logrado. Si hubiésemos tenido el apoyo directo de un alcalde en cuanto a la gestión y al recurso de los impuestos municipales, hubiese sido mejor. ¿Qué buscamos nosotros? Administrar los fondos municipales, crear la estructura básica y fortalecerla dentro del municipio para brindarle el trabajo y desarrollo a cada Junta Comunal. Y en cuanto al turismo, crear las rutas agroturísticas que lleven a todos los visitantes, ya sean nacionales o extranjeros, que conozcan Jaramillo, que conozcan Caldera, que conozcan Los Naranjos, que conozcan Palmira, que son rutas hermosas, rutas que van a llevar al turista a tener más alternativas, que el turista no pueda estar dos días ni tres días, pueda tener la oportunidad de que encontrar otros atractivos turísticos, otras costumbres y culturas y poder tener cinco o seis días dentro del distrito de Boquete. Bueno, muchas gracias al candidato en este momento.